hola qué tal amigos mi nombre es jorge ruiz yo soy mago ilusionista productor de espectáculos y quiero contarles que me encuentro en rusia y en este momento estoy en kaliningrado una ciudad rusa y aquí quiero mostrarles un poco aquí quiero que vean esta catedral esta catedral se llama la catedral de cristo salvador y es una de las catedrales más grandes de esta región quiero mostrarles un poco por acá está la plaza central de kaliningrado queda en el centro de la ciudad y bueno amigos quieren saber un poco más de esta cultura de este maravilloso país pues quiero invitarlos mañana 24 de marzo a las 9 am colombiana a que se conecten al vídeo podcast de juan noguera vamos a estar hablando sobre rusia sobre su cultura y algunas curiosidades así que nada amigos los invito a que se conecten es en vivo mañana pueden preguntar comentar pues ahí estaremos para para despejarles sus dudas nada amigos un abrazo y nos vemos mañana